Pues la verdad es que como vienen siendo habituales, una sesión ordinaria son muy largas y muy intensas, pero esta ha sido un poco más dura de lo normal. Hemos observado como ha habido muchas faltas de respeto por parte del Partido Popular, al Partido Socialista, y lo que sí quiero que dar constancia para que todos nuestros vecinos y vecinas que nos puedan oír en estas intervenciones, pues que les quede bien claro. El señor Bordillo acusa al Partido Socialista de haber manipulado los números del remanente desde el 2018 al 2022. Nada más leo de la realidad. El Partido Socialista no ha manipulado nunca los números del remanente. Nunca ha realizado gestión contable directamente. No sé si el señor Bordillo contabilizará directamente, realizará gestión contable o manipulará en los números. Nosotros siempre nos hemos guiado por los informes del departamento correspondiente. Y si los números daban cuatro, pues obviamente nosotros nos guiamos y nos orientábamos por esos números. Bien, es verdad que a día de hoy contamos con un servicio de intervención y de tesorería con unas personas que están formadas y tienen la carrera para eso, son habilitados nacionales, y están haciendo un estudio exhaustivo de la parte económica y financiera de este ayuntamiento. Nosotros en cuanto al punto para la depuración de saldos contables, que no me salió, hemos abogotado a favor porque entendemos que todos somos humanos y puede haber confusiones. Pero de ahí, aceptar una posible confusión que haya podido haber, acusarnos directamente de manipular los números, yo creo que hay una distancia muy, muy grande. ¿Qué habremos gestionado mejor o peor? Es respetable. Cada grupo político tiene una visión política. Nosotros nos hemos centrado en las ayudas sociales, en restaurar ese servicio de bus urbano tan necesario, en invertir en patrimonio, en invertir en infraestructura, como esa pista de atletismo, pero todo en base a los números que se nos facilitaban y que estaban en este ayuntamiento. ¿Que hay errores? Pues para eso estamos ahora, para depurarlo. Cuando se han dado cuenta el actual servicio de intervención, porque recordemos que el Partido Popular lleva un año gobernando y el año pasado hicieron sus presupuestos municipales y utilizaron el remanente de tesorería, vaya por Dios. El año pasado no se dieron cuenta, ahora se dan cuenta y es culpa nuestra porque manipulamos. No, hombre, no. Vamos a ser consecuentes. No es así. El Partido Socialista no ha manipulado ningún número porque no gestionaba la contabilidad. Gestionaba las decisiones políticas, donde se invertían esos números. Y dinero, hay, queda dinero. Que a lo mejor no hay el que había, lógico, también lo han ido gastando ellos. Pero mínimo en los bancos hay tres millones de euros, que ha puesto el señor alcalde a plazo fijo, como quiera llamarlo. En cuanto a los demás puntos del orden del día, esas modificaciones de crédito con cargo al remanente, un remanente que primero dicen que está inflado, pero que quieren utilizarlo. Hay informes favorables del Departamento de Interdevención, pues como decía, en los bancos hay dinero todavía. A nosotros nos preocupa muchísimo que nos vendieran unos presupuestos municipales, abondos y platillos, diciendo que eran unos presupuestos municipales los mejores de la historia, que contemplaban todos los gastos y todas las necesidades que nuestros vecinos tenían. Y ahora nos damos cuenta que resulta que las primeras modificaciones de crédito que traemos a pleno son para dotar de dinero, subvenciones, la parte que tiene que aportar el ayuntamiento, subvenciones que no han contemplado en los presupuestos municipales tan maravillosos que hicieron. Eso sí es gestión política, eso sí es culpa del político y es culpa de la gestión del Partido Popular. Consideramos que en vez de invertir tanto en festejos, que también es bueno que nuestros vecinos tengan esa parte lúdica, que es muy necesaria, que contemplen primero en esos presupuestos las aportaciones habituales, tanto del plan AESA, que es el arreglo de las calles, de qué nos sirve que vendamos que hemos empezado a hacer una obra en una plaza si no tenemos contemplado el dinero para pagar los materiales en los presupuestos. Porque a día de hoy son muchos las empresas, los pequeños autónomos de nuestra localidad y de fuera de ellas, y también hay muchos, que nos llaman y nos dicen que llevan sin cobrar meses y que desde aquí, desde el político que gestiona el área, se le da larga. Nosotros no vamos a ser cómplices de su mala gestión y su mala previsión, y mucho más cuando nos están vendiendo algo como algo excepcional en toda la historia del ayuntamiento y han hecho unos presupuestos que no se ajustan a las necesidades de nuestro pueblo. En cuanto al resto de puntos, eran resolución de alegaciones que se vienen haciendo por parte de un vecino. Unas de ellas han salido desestimadas por el departamento correspondiente y otras, sí que se le ha dado la razón, en la alegación de la falta de publicación de la información pública. Siempre viene demandando que se debería facilitar más la información y que no se cumple con la publicación, y en este caso, pues sí que se le ha dado la razón. Se han presentado varias mociones y que quiero agradecer a Unidas por Jerez y al Grupo Ciudadanos que hayamos dado a favor de estas mociones para que salieran adelante. No ha sido el Partido Popular, que obviamente no quiere instar a la Junta de Extremadura para que deje de recortar y de privatizar esos servicios tan necesarios para nuestros vecinos. Se ha presentado la moción para instar a la Junta a reconsiderar el número de grupos de alumnos de la educación infantil de tres años en los dos colegios públicos de esta localidad. En ningún caso queremos que haya discriminación entre ambos colegios, sino que estén en igualdad de oportunidad de los niños que puedan elegir dónde ir, por qué no pueden elegir. Pues esta moción no ha salido para adelante, porque obviamente la premura de la presentación, el Grupo Unidas por Jerez no ha podido estudiarla con tiempo y se ha abstenido y el Partido Popular pues la ha votado en contra. También hemos traído la moción para instar a la Junta de Extremadura a la transformación del programa de las escuelas profesionales duales en Extremadura y la de para revertir los recortes de la sanidad pública y solicitar también la continuidad del programa de respiro familiar. Mociones que han salido adelante gracias a la votación a favor del Grupo de Ciudadanos y Unidas por Jerez junto con el PSOE. Hemos pasado a la parte de ruegos y preguntas y aquí pues volvemos a ver cómo utilizan esos tornos despectivos, que cuando quieren pues se quejan y cuando no pues lo utilizan ellos. Y hay preguntas que no nos han contestado, no sé si es que no las han visto importantes o que nos han dado cuenta de que le hemos hecho otra vez. ¿Cómo puede ser que nos dijeran si había algún avance con las negociaciones con el Comité de Empresa en base a la RPT? No sabemos si hay algún adelanto, si hay alguna propuesta. Todos los meses que hay pleno ordinario, que son a cada dos, lo venimos preguntando. Hoy nos vamos a casa sin saber si hay algún adelanto, si hay negociaciones, si hay alguna predisposición, nada. En cuanto a los levantamientos de reparo, que vuelven a traernos en el pleno, siempre nos salen con una excusa, el y tú más. Nos acusan de que no quieren que juguemos al y tú más, pero a la más mínima que se les pone de manifiesto alguna gestión que están haciendo mal, pues salen con el y tú más. Entraron para gobernar y hacer las cosas bien. Instauraron un sistema de fiscalización, porque con ese sistema de fiscalización nuevo no iba a haber estos problemas. Pero, sin embargo, a cada dos meses siguen habiendo reparos de intervención. Reparos que lo que significa es que no hacen bien las cosas. Que de ese cajón del lodo que tiene el señor Méndez, pues sacan casi 100 facturas que no han gestionado y no han tramitado. Y, además, no han pagado. Pongamos también de manifiesto que esas facturas, esas pequeñas empresas están esperando ese dinero y no han cobrado todavía. Pues no le da mucha importancia, porque antes, por lo visto, se hacía, pero no aparecía ningún informe de reparo, sino que lo demuestre. Hemos preguntado por el plazo del pago medio a las empresas. Porque hay muchas empresas que nos llaman diciendo, pues, eso, lo que decía anteriormente, que no cobran y que le dan larga. No nos han contestado tampoco. No sé si es que no les interesa escuchar la pregunta o no la han oído. Creo que ha sido bastante clara. En cuanto a varias demandas más que se han ido comentando, pues, lo mismo. Hemos preguntado por ese contrato de servicio informático, una plaza que se sacó a estabilización y que había un listado de personas seleccionado para terminar las valoraciones. Nos dijeron que habían cancelado ese puesto, esa plaza, porque no era necesario un servicio informático en esta Administración. Una Administración tan grande como la de Jerez y sus pedanías, porque también las atienden. Cancela la plaza, tenían un contrato de servicios informáticos por un año, finaliza el servicio y ni se saca licitación, ni sabemos qué es lo que va a pasar con el servicio informático de esta Administración. Porque, obviamente, no se puede renovar el contrato. Ya ha pasado un año. Además, que la pobre empresa de servicios informáticos, hemos podido ver, como en los levantamientos de reparo, también había facturas de esta empresa sin cobrar, porque no la habían tramitado. Nos parece tremendo que jueguen a engañar al vecino y que encima nos acusen a nosotros de lo que hacen ellos. Así que esperemos que se pongan las pilas y empiecen a gobernar y asuman sus responsabilidades y sus errores, porque los están teniendo. Y los están teniendo y mucho. Y dejen de tapar y excusarse en mentiras y en echarle las culpas al Partido Socialista. Llevan más de un año gobernando. Y todas estas cosas las podrían haber contemplado en los presupuestos municipales. Y si llegan facturas después de fecha, pues transmítenlas, señores, porque son facturas que hay que tramitarlas. Las empresas y los proveedores han hecho el servicio, han prestado el servicio o tendrán que cobrarlo. En fin, que creo que no se ajustan la realidad a las acusaciones y me han parecido surrealistas que acusen al Partido Socialista de algo que no ha hecho. Poco más que decir. Gracias.